Oye, 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 oye Y allí está este tremendo colazo del amor En la auténtica calidad del gran Dani La Voz Para todo, para todo Chile Ayayayayayayayayayayay Hoy la vi pasar Sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentí algo extraño que no puedo explicar A menos que la quiera Porque en la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas De condena Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con mis huellas Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó por amigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con mi sufrido Con mi sufrido Hoy la vi pasar Me di cuenta que jamás la olvidé Y que todavía la quiero Que está en mi vida y que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y que no soy de acero Y la quiero Y que no soy de acero Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a sufrido Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Con sus huellas Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó por amigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Y nos escucha todo el norte El centro y el sur de Chile ¡Acha, cha, 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 cha! Y seguimos presentando Todos los grandes éxitos Porque vivo Porque vivo Porque vivo Porque vivo pensando en ti Otro cariñoso éxito del amor ¡Oye, oye, oye, oye! Para reconquistarte Construé la primavera Para regalarte flores Y perdones mis torpesas Para que no me olvides Bailaré con las estrellas Para entrar en tus sueños Liberado de promesas Y cada paso, cada paso, cada caso Cada paso, cada bendito Todo todo lo haré con el corazon Para que Tú vuelvas con mi amor Para reconquistarte me haré amigo de un milagro Para que sienta en tu boca la ternura de mis labios Para que no me olvides hablaré con la nostalgia Le diré que ella me acompañe y la invitaré a tu casa Cada paso, cada gesto lo haré con el corazón Para que dudaré más con mi amor Y tú, y tú ya lo conoces, es la voz auténtica del gran Dani Dani la voz se llama Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón Para que dudaré más con mi amor Y cada paso, cada gesto lo haré con el corazón Para que dudaré más con mi amor Y para que dudaré más con mi amor Y no te olvides que seguimos fijando fuerte en tu corazón Sí, señor Y la palma se brilla ¡Eres vos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!